Manifestaciones contra Jair Bolsonaro en varias capitales brasileñas. Miles de personas salieron a las calles para protestar contra el presidente por su gestión de la pandemia de coronavirus, que ya dejó más de medio millón de muertos en el país. El hecho de que estemos aquí todos en contra de Bolsonaro no es porque estemos esperando las próximas elecciones. Queremos sacarlo ahora, no debe estar ni un minuto más en el poder. Lo que vendrá después, ciertamente, será mucho mejor que Bolsonaro. La oposición al gobierno de Bolsonaro es extremadamente importante. No estamos aquí para morir. El coronavirus es menos peligroso que este presidente genocida. Entre las consignas también había reclamos contra las privatizaciones, los recortes en la educación pública, el racismo y contra la deforestación en auge en la Amazonía local. Los actos fueron convocados por los Frentes Brasil Popular y Pueblo Sin Miedo, formados por decenas de organizaciones sociales y sindicales, apoyados por partidos y líderes políticos. El expresidente izquierdista Luis Inacio Lula da Silva, que mostró su respaldo a la causa, tenía previsto no participar, porque no quería que los medios transformen un acto político en un acto electoral de cara a las presidenciales de 2022.